La situación en Ecuador es alarmante. Con una profunda crisis de orden público que ha llevado al presidente Daniel Novoa a declarar el estado de excepción. Y ponerlos en zonas aisladas de máxima seguridad. Retomar el control. Tener monitoreo con radares, con drones, para combatir el narcotráfico y combatir el terrorismo. Tener también presencia militar en las cinco rutas de exportación. El conflicto se intensificó esta semana, con un grupo armado ingresó al canal TC de Guayaquil, amenazando a periodistas en vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este hecho, junto con la fuga de Adolfo Macías, líder de la banda Choneros, provocó que Novoa anunciara que Ecuador enfrenta un conflicto armado interno. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno, pues, es un gobierno firme, es un gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios. Estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional. Estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que los conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil. Cuando son terroristas y cuando vivimos en un estado de conflicto, en un estado de guerra, aplican otras leyes. Novoa declaró este lunes un estado de excepción en todo el país que incluye un toque de queda ante la situación de inseguridad. Y este martes declaró en un decreto un conflicto armado interno debido a la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos narcoterroristas y que identifica a los grupos armados de objetivo militar. El presidente ordenó al ejército neutralizar más de 20 bandas criminales, calificadas como organizaciones terroristas transnacionales. El señor presidente de la República, Daniel Novoa Asín, a través del decreto ejecutivo número 111, nos estableció una misión muy clara. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Estamos actuando con firmeza y contundencia en contra de todo intento de desestabilización y caos que se pretende realizar dentro del territorio nacional. Pueblo ecuatoriano, esta lucha dará sus triunfos con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. La raíz del conflicto se encuentra en la lucha de estas bandas por el control de lucrativas rutas del narcotráfico en Ecuador. La violencia se ha exacerbado, evidenciada por la ola de crímenes y el asalto al canal de televisión. La situación se complica aún más por la coordinación de actividades criminales desde las cárceles, donde se ha observado un autogobierno corrupto. La falta de control institucional ha permitido que las bandas operen desde las prisiones, influyendo en la seguridad del país y generando tensiones que han desembocado en un aumento significativo de la violencia. El ataque armado en el puerto pesquero de Esmeraldas, ocurrido a las 9 de la mañana de este martes, quedó registrado en sus cámaras de seguridad. Ráfagas de disparos sorprendieron a los pescadores y comerciantes que intentaron huir. Señor presidente, tome partas en el asunto con su coronel Buitrón y sus altos mandos que envían a la ciudad de Esmeralda a formar persecución en contra de los tigres y a meterse en una guerra la cual no tienen conocimiento. Sepan que lo ocurrido hoy en el puerto fue un mensaje para el señor Zapatón, Chugo Porto y la banda de los patones, los cuales operan desde el puerto y el coronel Buitrón tiene conocimiento de... Ecuador se ha convertido en una ruta clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, contribuyendo a la financiación de estas organizaciones criminales. La ubicación estratégica del país entre Colombia y Perú, sumada a la debilidad institucional y las desigualdades económicas, ha creado un terreno fértil para el crimen organizado. Esto también sumado a años de políticas de mano suave implementadas por la izquierda ecuatoriana, que hasta el día de hoy evitan que se pueda aplicar métodos similares a los aplicados en El Salvador por Nayib Bukele. Las principales bandas como los choneros, lobos, lagartos y tigrones están involucradas en diversas actividades delictivas, desde el tráfico de drogas hasta la exorción y la violencia. Según informes, entre enero y junio de 2023, en Ecuador se registraron 3.503 asesinatos, representando un aumento del 58% con respecto a 2022. Pero vamos a más cifras. Ecuador ha experimentado un aumento del 528,10% en el número de homicidios intencionales en comparación con el primer semestre de 2019. A finales de 2023, el país puede superar las 7.000 muertes violentas, alcanzando una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, mayor a 35. Los homicidios adolescentes con armas de fuego constituyen el 94,31% de todos los homicidios intencionales a este grupo etario. El reclutamiento por parte de grupos de delincuencia organizada en los cantones de Guayaquil, Esmeraldas y Quevedo, se convierte en una tendencia preocupante. Durante el primer semestre de 2023, el 88,11% de todos los homicidios intencionales en el país se cometieron con armas de fuego, representando un 58,76% de crecimiento en comparación con el primer semestre de 2019. Su influencia se exhibe más allá de las fronteras, infiltrándose en instituciones estatales y convirtiéndose en actores políticos. Todos podemos recordar el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, en plena campaña. Justo cuando salía de un mítin que realizó en la ciudad de Quito, Ecuador, y dentro del automóvil que lo transportaría fue cuando Fernando Villavicencio fue agredido a balazos, evento que le causó la muerte. El homicidio del político quedó captado en video y se ha viralizado en redes sociales. Una persona que se hallaba a la salida de Villavicencio, quien era escoltado por al menos cuatro elementos de seguridad, logró grabar el momento exacto en el que se escucharon al menos diez detonaciones. No cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares. Para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros en la organización, los lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy. Y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplen sus palabras. El gobierno enfrenta un desafío monumental a intentar contener la violencia y desmantelar estas organizaciones criminales. La crisis se ha agudizado con la escalada de asesinatos, botines carcelarios y ataques a figuras públicas.